Agradezco al Centro Artístico, Literario y Científico de Granada la invitación para participar en este homenaje virtual a Federico García Lorca con motivo del 122 aniversario de su nacimiento. Para ello he seleccionado una escena de mi obra Federico en Carne Viva, obra que ha sido estrenada y que ha estado de gira por numerosos teatros. Aunque solamente habla Federico, Federico se está dirigiendo a Margarita Sirgu con quien mantiene una conversación. La belleza del teatro no se halla en el glamour que lo circunda. El teatro es hermoso por sí mismo, es intrínsecamente bello, como el desierto. El desierto es bello no por la certeza de que acune agua bajo el manto de arena. Su belleza se encuentra en el color único de sus rizados surcos de arena, que mutan sin descanso con el rítmico e inexorable caminal del sol y de la luna. En lo efímero de una de sus onduladas siluetas, cuyas líneas se difuminan y desdibujan por las sucesivas embestidas del viento. En el misterio y la magia de lo desconocido, que nos llevan a una inquietante inseguridad. En la duda que nos genera, ya que no hay opciones para elegir camino, pues él mismo en su inmensidad es el camino. Un camino que puede conducirnos a la muerte. Soy poeta y dramaturgo, pero no nos confundamos, Margarita. Aunque el teatro sea la poesía puesta en pie, mi vida no es teatro, ni mi existencia es un rosario de versos ensartados. No deambulo de aquí para allá como uno de mis personajes. Soy un ser humano con las heridas a flor de piel, en carne viva. Vivir es implicarse, involucrarse, comprometerse, amar. Vivir no es llegar hasta las mismas puertas del desierto y quedarse embobado ante ellas, sin atreverse a traspasarla, admirando la belleza del astro rey cual pavo real, mientras se oculta tras las dunas. Vivir no es escribir el mejor artículo sobre el pueblo tuarés u otra tribu nómada, sin haber compartido su hospitalidad, tras salir indemne de una tormenta de arena. Vivir no es observar desde la distancia a los animales que lo habitan, sin haber hundido en la arena ambos pies más arriba de los tobillos. Vive el que se arriesga a cruzarlo, el que descalzo pisa la arena y sufre las consecuencias de ello. Para crear la belleza antes hay que vivir, para crear hay que sufrir. Gracias. Gracias.